Si hay una tendencia muy clara en el mundo del automóvil, esa es la de la electrificación. Y aquí, en el Salón de Frankfurt de 2017, se van a ir desvelando muchas novedades que justamente respaldan esa tendencia. Y en cualquier formato, en forma de grandes SUVs, deportivos de ensueño o prototipos de formas imposibles. Yo que tú no me perdía en el día de hoy, autovil.es, porque vamos a ir desvelando todas estas novedades. Estamos en la segunda cita del año más importante de las cuatro ruedas. ¡Arrancamos! Y uno de los estrenos más madrugadores ha sido este BMW X7i Performance, el anticipo de un modelo de calle que llegará en 2018. Este concept está ya al 90% de lo que será el modelo de calle. Tiene seis plazas independientes en tres filas de asientos. Para tapizarlos se han utilizado dos tipos de cuero. Por ejemplo, el que cubre las zonas más expuestas al roce es de color bronce oliva. La instrumentación es una enorme pantalla de 12,3 pulgadas que va situada al lado de la pantalla central de sistema de información y entretenimiento. Para iluminar el interior de este BMW se ha utilizado haces de luz láser en el techo. Los faros son de LED y, según BMW, el aspecto del frontal de este prototipo anticipa cómo será el diseño de los futuros modelos de la marca.